Javier, ¿y el marcaje a Maradona qué es? Bueno, yo creo que esos marcajes lo buenos que tienes es que no tienes nada que perder y mucho que ganar. Ya pienso que al final fue un complemento del equipo, porque al final fue el partido, se ganó 4-2 y era todo un compendio. Yo hice lo que tampoco para mí fue algo excesivo, pero bueno, al final los medios de fuera y tal y cual, y bueno, lo que sí puedo decir es que es una labor de equipo, porque no me acuerdo si se fue dos veces o tres, pues había otro compañero que suplió ese error o esa cobertura hizo, pero bueno, al final esto es como todo. Si te toca a ti marcar a Maradona o al que sea y sale todo bien, se ganó el partido 4-2, todo fue, pues bueno, coge el auge que ha cogido. Eso es como me dicen muchos ahora, dicen, joder, te has afeitado el bigote. Digo, oye, perdona, que yo he jugado seis meses con bigote, en diez años. Y todos me dicen, te has afeitado el bigote. Digo, pues sí, pero hace ya, es que jugué seis meses porque me salió una alergia y me dejé el bigote. Un recuerdo que tengáis, que digas, todavía me viene a la cabeza, hay días que me viene a la cabeza esto. Y fue el partido que ganamos el Madrid, que se ganó 0-4 al Real Madrid, que, bueno, pues había jugadores del Madrid, no voy a decir nombres. Y yo les decía, digo, estáis tranquilos, que ya ha quedado poco, que queda poco. Quedaban siete minutos, así. Y venga, mira, ha sido, que ya ha quedado poco, joder, tranquilos, coño, y tal. Digo, ya nos meteréis 0-5 un año, joder, y tal, y tal, y bueno, pues una anécdota es un poco... Gracias. Gracias.